De Plaza de Mayo volvemos con Alejandro Puerta, sale adelante. Hola Pablo, ¿sabes que hay muchísima gente ya? Lo que decía, gente que ha venido por sus propios medios, que no ha concurrido al punto de concentración en los diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires que se han dispuesto previas reuniones de organización entre los sindicatos, los movimientos sociales, los partidos políticos y demás para hacer ordenada la manifestación de la jornada de hoy. Pero hay muchos sindicatos del interior del país, gente que se ha autoconvocado, que ya se encuentra en la Plaza de Mayo. Mirá esta imagen, son las 12 y media del mediodía, yo te digo, a las 3 de la tarde está lleno, y está lleno no necesariamente con las columnas que todavía no habrán entrado, porque ni siquiera se habrán concentrado. A las 2 de la tarde empiezan los primeros horarios de concentración, no sé, a ver, sobre todo el trazado de la 9 de julio, por ejemplo, para ingresar según el sector político, la pertenencia por Diagonal Norte, por Diagonal Sur o por Avenida de Mayo. Pero mirá la cantidad de gente que hay. Vamos a acercarnos a ver si podemos charlar un poquito con algunos de los que se encuentran desde bien temprano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va de la televisión pública? No se me van a escapar. ¿Llegaron hasta acá o se me van a escapar? Cuéntenos, ¿de dónde vienen al menos? De la Federación de Luz y Fuerza. De la Federación de Luz y Fuerza. Y escaparon, ¿eh? Los de Luz y Fuerza rajaron. La gente viene desde muy temprano, se va ubicando. Yo no sé si van a poder conservar después estos mismos lugares cuando ingresen. Cuando ingresen, claro, están las diferentes columnas. Mirá, acá está la gente o un sector del movimiento Evita, de la juventud del movimiento Evita, que desde muy temprano se han acercado acá con sus banderas, con sus remeras, con sus cánticos. Ahora han dejado de cantar por un ratito. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? De la televisión pública. Bueno, movimiento Evita, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntame, ¿por qué estás acá en la plaza hoy? Estamos para... No me van a poner nerviosos. No te pongan nerviosos. Cuéntame, ¿por qué? ¿Qué sentimientos? Venimos a festejar el Día del Militante. Venimos a hacer el aguante, a hacer el aguante Alberto, y para demostrar que estamos acá y que vamos a estar siempre. Bueno, el resto del movimiento Evita se concentra un poco más lejos, ¿no? ¿Cuántas de Evita nosotros? Ah, la juventud. Juventud peronista. Juventud peronista del movimiento Evita. Perfecto. Bueno, a ver, alguno más que me quiera contar un poco las sensaciones. ¿Por qué estás vos acá? Contame, ¿qué es lo que te moviliza vos más allá de tener una pertenencia política? No, la verdad es que yo milito por mis reivindicaciones, así que por eso vengo a hacer el aguante, a festejar este hermoso día, que es básicamente nuestro día, el Día del Militante, y bueno, con mis compañeros, disfrutando un poco el día. Para algunos es como un relanzamiento del gobierno de Alberto Fernández, ¿vos lo sentís así? Puede ser, después de las elecciones y de todo lo que causó, toda la vorágine de todo lo que causa las elecciones, creo que sí, es como un empezar de nuevo y hoy es el primer día que venimos. Muchas gracias, un placer. Bien, acá es un poquito la opinión de la gente, ¿no? Está todo muy tranquilo, el Día Ayuda, ¿verdad? Y reitero, vamos a repasar un poquito, tenemos un minuto más como para darle un servicio a la gente, sobre todo al que se tiene que movilizar por la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes díganme si tengo un minuto más o no. Bien, a ver, concentraciones, atención, concentraciones, a partir de las 14 horas en Avenida 9 de Julio, Avenida de Mayo, está juntándose la gente de Barrios de Pie, el Frente de Todos, claro, está Chasay y Movimiento Octubre y Otros, a las 14, en Independencia 9 de Julio, el Frente Patria Grande, a las 3 de la tarde, en Reconquista y Sarmiento, La Bancaria. Podemos seguir así durante diferentes esquinas, todas alrededor de la 9 de Julio, para luego sí marchar. Atención, les contaba, la Diagonal Norte será para los intendentes, la Cámpora, la Diagonal Sur para los movimientos sociales y los sindicatos estarán llegando a la Plaza de Mayo por Avenida de Mayo. Y atención al tránsito, porque desde las 15 horas, yo les digo que ya está prácticamente cortado todo lo que es el microcentro, pero el organigrama de la Policía de la Ciudad y de Tránsito de la Ciudad, habla de Carlos Pellegrini, Diagonal Norte, cerrado a partir de las 15, Diagonal Sur y Belgrano, Mitre y Reconquista, Alemi Mitre, Hipólito Yrigoyen y Chacabuco, también Rivadavia, Rivadavia y Bolívar, al Cine Defensa. Otras, Avenida de Mayo y 9 de Julio, Avenida Belgrano y 9 de Julio, también con Independencia y también con Avenida San Juan. Un poco para tener en cuenta, si tenés que venir al centro, bueno, vení, si podés evitarlo, evitalo, créeme.